La pregunta es, es una pregunta de sistema monetario, ¿no? ¿Para qué quieres un sistema monetario y cuál es la funcionalidad del sistema monetario? La principal funcionalidad de un sistema monetario es conectar a gente, conectar a la gente. Queremos conectar a gente en el presente, gente que están en diferentes lugares. Entonces, el mejor sistema monetario es el que conecta a más gente. Y queremos conectar a gente en el tiempo, gente que está en diferentes lugares temporales. El mejor sistema monetario es el que conecta mejor a la gente, tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, esas son para mí las dos principales características de un sistema monetario. ¿Cuál es el mejor? El mejor es el que conecta a más gente. Ya está. Así, de forma general. ¿El dólar conecta a mucha gente? Sí, conecta a mucha gente. De hecho, el dólar no es una moneda internacional, es una moneda principalmente de Estados Unidos, pero que utilizamos mucho, muchísimo, fuera de Estados Unidos. Y que ni siquiera necesitamos estar conectados al sistema financiero de Estados Unidos para utilizarla. Es una de las grandes ventajas. Para nosotros, si Argentina estuviera dolarizado, sería exactamente, bueno, exactamente igual no, pero sería relativamente similar utilizar oro. Porque para nosotros es un activo externo. Introduce muy buenos incentivos en el sistema monetario. Pero bueno, en cualquier caso, te conectarías con el mundo. Te conectas espacialmente con el mundo. ¿Te conectas temporalmente con el mundo? Sí, mejor, bastante mejor, el dólar conecta el presente con el futuro mucho mejor que cualquier otra alternativa en términos de monedas fiat. Cualquier otra moneda se deprecia contra el dólar. Da igual cuándo lo mires, da igual si es el euro, da igual. Lo que te da a ti la real gana se va a depreciar contra el dólar. Hay algunas características más técnicas para que esto sea así, pero empíricamente es así. Entonces, ¿es buena la dolarización para Argentina? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y yo creo que es buena no solamente para Argentina, buena para prácticamente toda Latinoamérica y cualquier zona económica que esté relativamente conectada con el área dólar, que es un área, como me he comentado, prácticamente mundial. Si eres Andorra, no te quieres. Andorra es un principadito entre Francia y España. No te quieres conectar al dólar. Como están ellos, te quieres conectar al euro, porque todos esos intercambios son con el euro. Pero quitando esas cosas, o Montenegro, no sé, quitando algunos lugares muy específicos, es mejor conectarte con el dólar. Y luego está, por no monopolizar esto, la pregunta de si le das más importancia conectar el presente con el futuro. En ese caso, quizá Bitcoin es una alternativa mucho más factible o mucho más eficiente, conectar presente y futuro. O te quieres conectar más en el presente. En ese caso, el dólar es superior. Y ahí hay un debate muy interesante sobre qué es mejor y yo no tengo la respuesta.